Hola que tal familia genios, bienvenidos al canal y por fin llegó el día, ya está aquí, ya estamos aquí con el inicio de Resident Evil 2 Remake pues uno de los remakes seguramente más esperados de todos los tiempos y uno de los juegos más esperados de los últimos años así que estamos aquí ya dispuestos a empezar la serie, día de salida, este vídeo lo vais a ver en el día de salida del juego no sé a qué hora lo veréis pero bueno, que lo vamos a tener en viernes 25 en el canal y nada, pues lo primero que estaba pensando ya, aunque lo tengo bastante claro, pero siempre hay dudas de última hora ¿Leon o Claire? Ayer me preguntaron esto, en jueves me preguntaron esto y yo dije ¿Leon? Lo he estado pensando a ver, también Claire molaría para empezar, ¿no? Pero creo que vamos a empezar con Leon, vamos a empezar con Leon, sí y estaba mirando un pelín, nada, antes de empezar a grabar, he estado mirando un pelín también los controles claro, porque esto es control moderno y bueno, vienen tres tipos A, B y C creo que me voy a quedar con el A, creo que me voy a quedar con el control tipo A lo que cambia es, sería L3, R1 y círculo, sería lo que cambia, ¿vale? aquí para correr sería con L3, sería control moderno, bien tener la opción, eso sí, de que al correr sea pulsando o manteniendo, es decir, pulsar, me imagino que será no tengo ni idea, yo a la demo, ya sabéis que a la demo del juego no he jugado pero me imagino que pulsar será que das un clic y se mantiene, ¿vale? quiero decir, hasta que no des otro clic, no para mientras que mantener sería mientras estés haciendo presión voy a dejarlo en pulsar, creo giro rápido sería con círculo y luego cambiar munición con R1 y aquí por ejemplo en tipo C, R1 estaría reservado para correr giro y entonces cambiar munición este también me mola, este control, ¿eh? este control me mola, el tipo C también está bien sí, pero creo que lo voy a dejar en tipo A y en pulsar bueno, esto imagino que luego si no me convence durante la partida pues no habrá problema, lo podemos cambiar y ya está vale, ajuste y control, tipo A perfecto aquí lo vamos a dejar todo listo asistencia al apuntar, por supuesto, ¿no? pero bueno, para la gente que a lo mejor sea nueva en la saga o lo que sea pues puede estar bien ¿vale? y lo dicho, vamos a empezar con Leon, creo yo emoción máxima porque claro, yo al no haber jugado a la demo he visto las cuatro pinceladas que puede haber visto cualquiera de vosotros pero al no haber pasado por la demo seguramente mi sensación justo antes de empezar con esto es de mucha más emoción que el que sí haya jugado a la demo vamos allá vamos con Leon, ¿eh? vamos con Leon selecciona un modo de juego ¡ah, amigo! claro dice asistido para jugadores no familiarizados con juegos de acción te asisten al apuntar recuperas automáticamente saludo hostia, esto es muy fácil esto es más fácil que tirarse un peo enemigos más débiles estándar que esto imagino que será más parecido al original y hardcore dice ah, bueno, vale vale, dice para guardar necesitas una cinta de tinta no existe guardado automático enemigos más fuertes mmm hostia, pues estoy entre estándar y hardcore de estándar me mola entiendo entonces que en estándar existe guardado automático eso me mola porque podemos dejar el capítulo en cualquier lugar lo que pasa que de hardcore me gusta mucho lo de que los enemigos sean más fuertes eso me gusta si yo pudiera haría estándar pero con enemigos más fuertes ¿sabéis lo que os digo? porque en realidad lo de guardado automático de cara a nosotros hacer en YouTube está muy bien porque así podemos medir mejor la duración de los capítulos a mí me viene estupendamente para dejar el vídeo donde sea y no tener que estar dando vueltas con una cinta de tinta para poder saber lo que os digo esto yo lo veo quizá más entiendo que esto es más para jugarlo con una experiencia más íntima o no sé cómo explicarlo es decir para que una vez que ya tengas controladísimo el juego pues que entonces diga venga pues voy a hardcore o a lo mejor quien tenga muy claro ahora mismo Resident Evil 2 el clásico dice pues yo me pongo directamente con hardcore no es mi caso tampoco yo hace mucho que no he tocado Resident Evil 2 vamos a hacer estándar lo dicho por los enemigos fuertes sí que me habría gustado poder configurarlo aquí en estándar pero lo del guardado me mola que no tengamos que estar ahí porque realmente a lo mejor el modo hardcore es casi casi para ir a hacerlo del tirón eso es que también mola eso también mola pero de momento vamos a dejarlo así va aunque me habría gustado pegar tiritos a enemigos fuertes yo lo vi con mis propios ojos ah te creo amigo te creo solo que cuéntanos los detalles vale fue el viernes por la noche salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer caminaba dando tumbos pensé que iba borracha imagino vale sinceramente ¿cuántas copas llevabas tú? no hombre yo solo el puntillo ah venga no escúchame vale se acercó la pude ver bien tenías que haber visto sus ojos su nariz toda su cara estaba podrida parecía un muerto un muerto viviente tío es igual que mi mujer nunca había visto nada igual joder este igual es el camionero estoy pensando claro que en el inicio de Resident Evil 2 es el clásico hostia mira había un camión que era el que provocaba todo el lío la separación de Leon y Claire y claro seguramente será este claro que hago que voy a hacer ahí salió no hay nadie que raro vale vale ya tenemos el control genial vale aquí a lo mejor ahora nos explica me imagino un poco a modo de a modo de tutorial ¿no? vale correr el E3 voy a echar aquí un vistazo aquí en todo esto jajaja va claro esto realmente sabéis ¿no? esto va a ser lo mismo que o me imagino que intentarán respetar muchísimo al clásico en muchísimos apartados pero claro todo mucho más pepino todo mucho más hecho a lo grande hola ¿hay alguien ahí? esto no me gusta vale vale sobre todo esto lo vamos a ver desde ya pero el toque el toque que va a tener con la iluminación los contrastes que va a haber pues le van a dar un toque de terror un poquito más allá quizá de lo que era el clásico dentro de ser un juego que va a tener un componente de acción segurísimo muy importante pero sí se está indicando aquí aquí he visto que había una puerta también no se puede abrir tampoco se ve nada vale pues entonces vamos a ir por esta puerta tiene mala pinta ya ¿eh? oh ahí está el primero ya ¿eh? vale 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 a ver si le puedo enchufar en la cabeza ahí está toma amigo ahí está al suelo grande que botón ir a recargar por cierto espérate un momentito tiene este tipo de control cuadrado al que yo le estaba dando ah bueno lo que pasa que no tendré más balas claro ese se está moviendo ahí todavía ¿eh? vale vale el giro rápido que eso sí que es con el círculo ¿vale? ahí está claro para apuntar mucho más rápido eso es dándonos la vuelta ¿vale? llave llave ¿vale? ¿vale? bien me escapa de la gasolinera ah bueno y aquí está el inventario ocho huecos pero en el clásico eran seis ¿no? creo sí que serían seis claro vale ahí lo que es en típicos juegos modernos también veis que podemos asignar por lo que veo arriba, abajo, izquierda, derecha cada uno de los objetos que nos interese ¿vale? se me iba a ir mira que lo he dicho tío ¿cómo puede ser? mira que lo he dicho ¿eh? toma amigo mira que lo he dicho digo será capaz de levantarse y todo el muy cerdo ¿eh? porque ya le ha explotado la cabeza digo yo que ahora ya no mira que lo he dicho digo estoy capaz de levantarse ¿eh? es un toque es un toque más terrorífico claro que sí es un toque más de terror dentro de que va a haber que pegar muchísimos tiros pero que esto es otra historia ¿eh? ¿qué estás haciendo? vale cerro la puerta aquí abrir inventario por cierto lo que pasa que nos ha costado mucho matar a ese primer zombie ¿cuántos tiros le hemos metido en la cabeza? unos cuantos ¿eh? y es capaz de haberse transformado este que estaba sentado en el suelo o sea que cuidado ¿eh? que igual con cinco balas que tenemos no sé si va a ser suficiente usa objetos cuando necesites utilizar un objeto para ir a una puerta resolver un puzzle elige el objeto y luego la acción usar usar examinar combinar lo clásico también hostia vale espérate que aquí hay más gente aquí hay más gente vale vale cuidado a ver por dónde tiramos a ver si podemos hacer el pirulón espérate 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 aquí aquí vaya regate a ver bueno bueno aquí hay otro aquí hay otro pero qué es esto vámonos de aquí aquí no hay que gastar balas creo yo Claire vámonos al suelo ¿estás bien? sí eso creo gracias ya me las darás si vivimos mierda vamos vamos entra agárrate ¿qué está pasando? no lo sé espero que nos lo expliquen en la comisaría ¿eres policía? sí Leon Kennedy ¿y tú? Claire Claire Redfield ¿vives aquí? no busco a mi hermano también es por ahí bueno me alegro de encontrarte no sé qué pensar de todo esto ahí no me he puesto a gastar balas porque habiendo más de un zombie digo es imposible digo ahí no tenemos no tiene sentido que no gastemos ahí balas ¿me entendéis? ahora veremos porque también claro no sé esto hasta qué punto va a ser igual que el original pero yo la idea que tengo es ahorrar la máxima munición posible en el inicio del juego ese es el plan que yo traigo ¿vale? luego veremos si a lo mejor se puede hacer o no no sabemos hasta qué punto se va a poder mantener la estrategia ¿no? pero de camino a la comisaría ahora ahorrar toda la munición posible luego una vez en la comisaría las primeras fases ahí en las primeras habitaciones también intentar farmear todas las balas que podamos ese es el plan que yo traigo lo conseguiremos no lo conseguiremos ya se verá ¿no? pero esa es un poco la idea que yo traigo porque sí que va tengo entendido que va a haber diferencias ¿no? entonces a ver exactamente en qué está pero el inicio se nota que ya está todo hecho a lo grande o sea esto ya es un remake con todo el presupuesto del mundo debido a la extensión de la epidemia les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City se les facilitará comida y medicinas a todo el que las metete Dios mío qué desastre la comisaría no está lejos sabrán qué pasa sí pero ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? no hay supervivientes esto es grande tiene que haber tendremos que seguir caminando esto es que parece una película tío parece una película realmente ahí viene ahí viene el genio del camión sí señor por ver Cleve sal sal ¡sala ahora! ¡no puedo! ¡agárrate! esto es igual que en el original que también el camión es el que provoca la separación que provoca la separación de Leon y Claire este camión ¡comper ¡clair! ¡clair! ¿estás bien? ¡sí! ¡estoy bien! ¿qué tal tú? No puedo quedarme, es peligroso Bueno, empiezan las risas, eh Vale, vamos a ver Esto está descontrolado Empiezan las risas, eh Vale, por aquí parece que Esto tiene que ser por aquí Acá, aquí evidentemente es ahorrar, como digo, toda la munición posible, eh Ahí no puedo llegar, tío Vale, yo creo que aquí Tendremos alternativa por aquí Qué va, tío, qué va, qué va Qué va, qué va No nos van a dejar llegar ahí, eh Vale, pues parece que Siempre exploro un poquito porque no sabemos aquí realmente Qué diferencias va a haber, ¿no? Esto será, imagino, la parte de la pista de baloncesto Vale, aquí hay uno Eh, a ver No Pues esto es distinto, eh Esto yo creo que está bastante cambiado entonces, eh Hombre, ya te diré Está ahí ya la comisaría Fíjate Esto está bastante cambiado, creo yo, eh A ver, tampoco lo puedo jurar ahora mismo al milímetro Pero yo creo que esto está bastante cambiado, eh El autobús Que aquí en su momento había munición también Recuerdo Y ya estamos en la comisaría, ¿en serio? Bueno, bueno, vale Sí, echa el candado Echa el candado, cara Lo que te espera dentro Sí, pero yo Sí, pero en el clásico Podías dar Por eso he dicho yo Digo, vamos a intentar Hacer la mayor farmeada posible Desde que empecemos Hasta llegar a la comisaría Pero claro, dando por hecho que Vale Ah, pues nada, nada Entonces comisaría ya directamente Ahí estamos Bueno, esto sí, esto sí Explora los alrededores Hola ¿Hay alguien ahí? Esto es Un spray, vale Aquí Vale, esto es Ahí, mira, balas Seis Poquitas me parecen, eh Poquitas balas me parecen seis, eh Me esperaba doce Vale, ahí tenemos una máquina de escribir Aquí, claro Es lo que decimos En el modo hardcore Para guardar aquí Necesitas la cinta de tinta El carrete de tinta, ¿vale? Lo que pasa es que entonces Ya estás dependiendo De tener carrete de tinta Para guardar Y eso es lo que digo Para hacer nosotros aquí la serie Pues No nos viene bien Realmente no nos viene bien Pero sí me habría molado mucho Lo de Lo de enemigos más fuertes Eso sí Esto me mostrará inservible Me imagino Ah, no, mira Lo puedo utilizar Tiene que haber alguien No, no David Marvin ¿Me oís? Hay una salida Está aquí Enviad refuerzos Pasillo este Debo encontrarle Debo encontrarle Vale Ver mapa Amigo Vale Dices, ahora mapa La pantalla de mapa No solo te indicará Tu ubicación actual Y tu entorno inmediato En ella verás puntos de interés Y objetos que has encontrado Pero que no has recogido Ahí tenemos el mapa Cuarto del vigilante Está marcado el punto de Esto es una interfaz Más moderna Lógicamente Claro Vale Bueno, vamos a Vamos a revisar un poquito Este es el Ah Claro Esto es por la reserva Del juego Pues hombre Pues hombre Claro Modelo Chris Modelo Jill Chris Redfield Jill Valentine Matilda En serio La pistola Se llama Matilda Tío Vale Vamos a ponerla aquí Eh Eh Vale Dejamos la que tenemos Vamos a revisar un poquito Ah bueno Aquí está la stat Vale Aquí está el hall principal Pues está tranquilo Aquí Vale Tenemos dos puertas Que las dos estarán cerradas Supongo No Esta va a estar abierta Creo Mira una hierba Vale Esto para restaurar salud No creo que haya que explicarlo A estas alturas Pero bueno Pues hay algún despistado Esto por cierto El inventario Dice A medida que recibas daños El indicador de salud De la esquina inferior izquierda Disminirá de bien A atención Y finalmente a peligro Si tu salud está en peligro Cúrate con una hierba O spray de primeros auxilios Antes de que sea Demasiado tarde Veis que estamos en bien Vale Entonces Vale Y esto es para mover Vale Vamos a mover los objetos Vamos a ponerlos de curación abajo Entonces aquí una llave Está por aquí Vale Vamos a dejarlo así Vale Folleto de la ciudad Te damos la bienvenida A Raccoon City Lo sabías Aunque somos el hogar De la corporación Umbrella El gigante farmacéutico Raccoon City Es una ciudad vibrante Y dinámica Con una larga historia En esta guía Te presentaremos Algunos de los puntos de interés Más inusuales de la ciudad Comisaría de Raccoon City El edificio en el centro de la ciudad No siempre fue una comisaría De hecho Suele ser un museo Que los habéis dicho Que tiene un carácter Un poco extraño La comisaría Y es por esa razón Algunas características Como la extraña torre del reloj O la estatua de la diosa En el vestíbulo Son recuerdos del pasado Y problemas Para el presente Porque precisamente por eso Vamos a tener aquí Mucha complicación En este juego Orfanato Dice Cerca de la comisaría Está el orfanato Fundado y dirigido Por la corporación Umbrella Con la ayuda En las donaciones De empresarios y ciudadanos El edificio es conocido Por su vidriera Que atrae visitantes Del mundo entero ¿Vale? Esta puerta ya no la vamos a poder abrir Esta ya no Bueno, no pasa nada Por aquí nos apareció también algo Creo A ver ¡Ay, amigo! Hostia, no sé en qué parte era Del Resident Evil 2 clásico Que te podías conseguir No sé si era munición y tal Más o menos al principio del juego Y eran un No sé si era esta caja Claro, es que no sé realmente Qué diferencias hay con el Resident Evil 2 Original Pero sí que recuerdo Que había un Una caja fuerte de estas En plan de que podías conseguir munición y tal Y era más o menos al Al principio del juego La cámara mola, tío Porque La cámara Es tercera persona Pero es una tercera persona Un poco diferente Vale, aquí tenemos Estos son puzles No sé cómo explicarlo Pero es como que es una tercera Una cámara de tercera persona Que te sigue ¿Sabéis lo que os digo? Que no es tan estática ¿Veis? Cambia un poco, ¿no? Cuando vas corriendo Se centra la cámara Mira, aquí hay ¿Qué es esto? Balas Gracias Gracias, gracias ¿Sabéis? O sea, cuando vas corriendo La cámara es como que se centra Y cuando apuntas Es cuando se hace a un lado Mola ese tipo de cámara Vale Vale, esto tampoco se puede abrir Pues nada Por tanto Ah, mira Y es lo que nos decían Que hay Vale, mira Caja fuerte Ahí está Te lo deja indicado Bien Bien Bueno, pues entonces Vamos a Vamos a bajar otra vez Nada Haremos Haremos Por cierto Haremos un poquito Haremos una media horita O así de capítulo ¿Vale? Media hora aproximadamente Para que sea el inicio de la serie Esto aquí Nada, ¿verdad? Nada, nada Una media horita De capítulo inicial Y Como este fin de semana No sé esto En qué hora lo vais a estar viendo Pero como vamos a tener Por lo menos Dos o tres vídeos Por lo menos Dos o tres vídeos De Resident Evil 2 Este fin de semana Pues hacemos el primero así Para que Intentemos que esté a buena hora Aquí en el canal Para que esté por la tarde Después de comer ¿Vale? Tres y media Cuatro de la tarde ¿Esto está abierto ya? Sí, ¿no? Vale, vale, vale Keep out Que significa A tu casa Nada, el juego Le han dado una estética Mucho más oscura Mucho más Perversa Mucho más De terror Pero sí estamos viendo Por lo menos en el inicio Que mantiene muchas bases ¿No? Pero esto, claro Lógicamente Saca partido de la iluminación De los efectos Claro, claro Aquí hay un panelito Vale, aquí nos falta un Fusible Cerrado No me fío, ¿eh? Me fío un pelo, tío Uh, aquí puedo entrar Sala de prensa Pero aquí puedo pasar Ah, también puedo pasar Por aquí Bueno, vamos a ver entonces Por aquí Que parece un camino Más directo No es que pensaba Que por aquí a lo mejor No nos dejaba pasar Vale, exacto Pero está abierta esa puerta ¿Eh? Y ahí están los lavabos También Para que ahora mismo No tengo ganas De visitar a Roca Vamos a ir directos Primero Vale, cuidado Que aquí ya hay zombies ¿Eh? Esto ves Ah, vale Y un candado ¿Está aquí este? Sí Por aquí no hay nada Ah, vale Esto sí sé lo que es Esto sí lo he visto Esto lo habrá visto Todo el mundo, ¿no? De esto es que se ha hablado mucho De lo del policía partido por la mitad Sí Sí, sí, sí Vale, tenía ahí algo en la mano Cuaderno de la gente Ah, mira Claro, vale Ahí está El puzzle de la estatua Los tres medallones Parking Y a la calle Ahí está Sí Bueno ¿Qué cojones? ¿Verdad entrar a quien sería un tío? Vaya cabezón que tiene Yo voy a tirar andando aquí No me voy a andar con hostias Vale, hemos venido por donde he sido ¿Por aquí? Sí Vale, mierda, tío Al hoyo, cracks Vale, andando, ¿eh? No, no quiero No quiero distraerme en esto, ¿eh? No tenemos munición ahora mismo, yo creo Para pelear con esta gente así En plan matarlos a todos, ¿vale? No nos vamos a andar con estas tonterías ahora, ¿eh? Bueno, bueno El policía negro Nadie sabe cómo empezó Ni idea Pero lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Listo Con suerte Con suerte conseguirá salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle Es una orden, novato Primero, ponte a salvo Iría contigo, pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo ¡Basta! Y no repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Sí, señor Quiero comentar dos cosas Mira, cuchillo de combate Equipo alimentario para usarlo Este cuchillo se irá desgastando Preparar, cortar Puede usarse para contraatacar Con L1 Cuando un enemigo te atrape Y solo podrás recuperarlo Cuando lo derrotes Vamos a equiparlo Aquí Claro, entonces Eso es Cuchillo Vale, encuentra los tres medallones Nos ponen ahí ¿Vale? Cuchillo Ahí está Y claro, si no tienes presionado L1 Entonces estás con pistola ¿Vale? Tienes que tener presionado L1 Para ir al lío con el cuchillo Bien Por un lado también Eso es También tenemos balas suficientes Para recargar 10 balas Que tampoco es de ninguna locura Tenía pensado Tener una farmeada importante Ya en este primer vídeo Pero veo que no va a ser posible Dos cosas Una Este policía Yo creo que este policía En el clásico No te lo encontrabas aquí Yo creo que este policía El policía negro Estaba en una habitación Que creo que estaba en el suelo Me suena Me suena Creo Creo Este yo creo que en el original No aparecía aquí No Yo creo que no A lo mejor estoy equivocado Pero no me suena Creo que este era Uno que estaba en otra habitación Y tal Y luego Punto número dos Que quiero comentar también Y ya con esto también Vamos a ir dejando el episodio Que sea media horita Como digo el primero Que bien hecho está este juego Quiero decir Doblaje Expresiones faciales El enfoque que le han dado Que lo estamos viendo ya El enfoque que le han dado Porque ya nos hemos metido Por pasillos Y Que juegan mucho Con la oscuridad La iluminación Los zombies Que son más duros Que las piedras Parece Parece que aquí Mataron a un zombie Por eso se ha dicho ahí Digo No me voy a parar en hostias Vamos a volver rápido A lo que nos han dicho Que es al hall principal Porque No tiene sentido Que con 10 balas Que tenemos Nos liemos a tiros Con los zombies O sea Creo que es pegarle Lo justo Para echar humo Salir echando humo Y listo Que en realidad Eso también En el clásico Había que hacerlo Es cierto que en el clásico Con la escopeta Apuntando de determinadas maneras Si apuntabas bien Y te esperabas Tenías un poquito de paciencia A que se te echaran encima Con un cartucho de escopeta Te cargabas dos zombies De un crítico en la cabeza ¿Vale? Le pegabas un tiro en la cabeza A dos zombies Se podía hacer Bueno Todavía no tenemos la escopeta A lo mejor También se puede hacer aquí Pero que me refiero A que la munición Aquí hay que cuidarla mucho Muchísimo Y más ahora Que estamos con 10 balas Solamente ¿De acuerdo? Así que nada Pues eso Que ya hemos empezado aquí Con Resident Evil 2 Remake Pensabais a lo mejor Que no iba a llegar nunca al día Y ya estamos aquí Así que Lo dicho Este vídeo Lo vais a estar viendo En el canal en viernes Que es el día de salida No sé a qué hora lo veréis Yo voy a intentar que lo veáis Lo más rápido posible Y en el momento Que Que lo veáis Pues si da tiempo A que tengamos algo más En viernes Genial Que por lo que sea No No hay problema A lo largo del fin de semana Vamos a tener aquí también Algún vídeo más Algún episodio más De Resident Evil 2 Remake Que no va a ser un episodio por semana ¿Vale? Por lo menos Lo que es el inicio del juego Lo que son los primeros Dos, tres, cuatro episodios Los vamos a tener pronto ¿Vale? Vamos a ir teniendo Para que empiece la serie Con buen ritmo Aquí en el canal Y ya está Pues eso Que espero que lo hayáis disfrutado Que estamos aquí con Leon Y que Bueno Pues si Si queréis comentar alguna cosita Si os habéis pillado el juego vosotros Pues podéis comentar lo que os apetezca Y ya está Nos vemos aquí Con lo dicho Pronto En este fin de semana Con el segundo episodio De Resident Evil 2 Remake Un abrazo Cuidaos mucho Hasta luego